Veamos ustedes, veamos lo que sucedió. Aquí tenemos este video, queremos compartirlo con ustedes. Tendrá audio el video, producción, para poder escuchar algo. Si tiene algún audio el video. Esta es la colisión en la sexta calle y segunda avenida de la zona 9. Solamente tiene el sonido ambiente. Mira usted, no sabemos exactamente qué pasó, pero chocó contra un poste del alumbrado público en esta sexta calle y segunda avenida de la zona 9 capitalina. Ahí en ese punto sí estamos viendo el asfalto mojado. Usted puede observar, adentro están los pasajeros, bastante preocupados y asustados. El 257 es el número que tenía aquí este transurbano, de la puerta 257, en donde los pasajeros están adentro todavía. Está obstaculizando un carril, uno de los dos carriles está atravesado. Ahí está el vidrio quebrado y por supuesto del lado del chofer, del conductor, se ven bastantes daños que ha sufrido esta unidad. Y más allá no podemos ver otros daños. Lo que sí nos imaginamos, tremendo susto el que se llevaron los pasajeros esta mañana, al momento de ver, ser parte de esta colisión, de este choque que tuvo este bus del transurbano en la sexta calle y segunda avenida de la zona 9 capitalina. Estamos viendo ya como los elementos de la Policía Nacional de Tránsito están dando la vía respectiva para que todo continúe. No sabemos si tuvo mayores daños y el vehículo va a poder seguir su marcha. Estamos viendo que algo, una parte del vehículo del transurbano quedó tirada. Estamos viendo también a lo lejos, podemos ver algunos pasajeros que están adentro de la unidad de transporte. Estas son imágenes que les llevamos aquí en TN23 con el objetivo de que usted esté enterado lo que está sucediendo en Guatemala. Hoy, precisamente, un día bastante irregular. Un día bastante irregular en donde la llovizna, la lluvia, la bruma y sobre todo la niebla llegó a la ciudad capital y algunos puntos y esto provocó una lista bastante grande de accidentes viales en Guatemala y en varios puntos. Así que, en conclusión de esta emisión de las 8 de la mañana, lo que podemos pedirle a usted, señoras y señores que están allá en sus casas, por favor, muchísima precaución, conduzca con cuidado, siempre manténgase al tanto del volante. Si ve una persona que va en estado de ebriedad, repórtela. Si es un familiar, un amigo al que usted quiere, por favor, quítele las llaves. Es mejor que se enoje y no que fallezca esta persona, como le decía Dalia Santos. Recuerde que la vida de las demás personas está en las manos de las personas que van manejando, de los choferes y muchas veces las imprudencias provocan accidentes mortales. Estamos en las vísperas de las fiestas de fin de año, de las fiestas navideñas, de convivios, de actividades. Lo que les queremos recordar es que siempre disfruten al máximo en familia, sanamente, con precaución. No hable por teléfono mientras maneja. No escriba por teléfono mientras maneja. Revise las condiciones de su vehículo. Revise, por favor, los frenos, las llantas, el aceite, los parabrisas, los limpiabrisas, tan importante que usted tiene que tener eso, como dicen aquí en Guatemala, al 100. ¿Para qué? Para poder estar usted tranquilo y reportar precisamente que es su vehículo. El vehículo que nosotros tenemos es una responsabilidad. Los cinturones de seguridad, le recordamos a ustedes, por favor, señores, siempre utilizarlos. Utilizar las sillas para los pequeños y las sillas de los niños van en la parte de atrás. Si usted de alguna manera dice, bueno, es muy cara una silla para un bebé, busque opciones. En venta de ropa usada, venden sillas usadas. Usted puede utilizarla. Pero lo más importante es que usted vaya y tenga, no para quedar bien con el policía, no, para usted cuidar su vida y la vida de los seres queridos. Hoy una importante lección de vida para todos. No estar hablando por teléfono.